¡Suscríbete al canal! 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 Hoy me queda por tenerte, porque vuelvas Me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que el dolor esto ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que el dolor esto ya se acabó ¡La viola! ¡Enamorado! ¡Eh! ¡Vivo! Sin abrir mis ojos y ya no me dejé Tu lujo de la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños, deseándote ver Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habló de ti Es que solo hay tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que el dolor esto ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que el dolor esto ya se acabó Sentimiento 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 Gracias por ver el video.